Las dos delincuentes hacen de las suyas y al parecer han agarrado de punto a los futbolistas. Esta vez el uruguayo Sebastián Fernández, jugador de Universitario de Deportes, es la nueva víctima de los zampones. El delantero Crema, conocido como el Chepu, realizó la denuncia luego de percatarse que le faltaba 57 mil dólares en su cuenta de ahorros, cuando se dispuso a pagar su teléfono celular por internet. Al observar sus movimientos, se conoció de la transferencia de 30 mil dólares a la cuenta de Julio Manuel Garrido Calderón. Este sujeto también habría realizado otros retiros de 9 mil dólares. Fernández había sufrido una modalidad de robo conocida como fraude electrónico. El delantero recibía las confirmaciones de transacciones bancarias a su celular, pero esta vez los delincuentes habían clonado su número para hacerse pasar por él y realizar el fraude. Para que el cliente no reciba ese mensaje del banco, los delincuentes cancelan la línea del cliente y en otra localidad sacan un nuevo chico con el mismo número. De acuerdo a su protocolo de seguridad, envía un mensaje SMS, supuestamente al celular del cliente, pero ese mensaje lo está recibiendo el delincuente. Pero Fernández no es la única víctima de esta modalidad de hurto. Hace unos días, el argentino Nicolás Ayr, jugador de Sporting Cristal, también sufrió el robo de 52 mil dólares por clonadores de tarjetas. La modalidad de hurto fue casi la misma, por eso la policía no descarta que tengan que ver los mismos implicados. En ambos casos, las entidades bancarias repusieron el dinero en las cuentas de los jugadores. No usar cabinas internas públicas, porque una pública nadie nos asegura que no puede estar contaminada. Tener un antivirus actualizado, original y actualizado. No prestar nuestra máquina, porque usted puede ser muy cuidadosa, le presta a su amiga, a su hermano o a su hijo y baja programas y lo puede contaminar. Tengan en cuenta que la banca nunca, repito, nunca le va a pedir información vía internet. ¡Gracias!